Muy buenas a todos Estamos de nuevo en Green Hell Y vamos a tope rápidamente ¿Por qué? Porque no llueve Entonces como no llueve, nos hemos levantado y ya está todo guay Vale, estamos ahí casi a tope Pues vamos a hacer rápidamente Una especie de ramitas por aquí, ramitas por allá Vale, y vamos a hacer Una hoguerita Vamos a hacer una hoguerita, aunque tendremos que coger Me imagino que haya huasca y cosas de esas Pero bueno, vamos por partes Vale, esto de momento lo recolectamos Para que nos de maderas Venga, y tenemos un montón tiradas por ahí Con lo cual nos van a venir muy bien Venga, a trincar todas Sobre todas las pequeñas Y eso Eso es Venga, que vamos a hacer Una hoguerita Rica, rica Eh, una chiquitilla, otra chiquitilla Otra chiquitilla, vamos a ello Venga, vamos a hacer la hoguerita Vamos a darle aquí a la huasca esta A ver que ocurre A ver que hacemos con la vida Bueno, pues ya vengo con todos los ingredientes Así que vamos a tope Venga, vamos a darle Aquí a la cosa Al cuenquillo Dale al cuenco Vamos a ver que nos depara el futuro ¿Estamos? Nos tomamos el mejor que este por segunda A ver A ver, que no la movida Y ahí encontramos de nuevo al niño Niño No corres tanto, hombre Y háblanos un poquito A ver que recuerdos nos llevo ahora Vale Nos abre la puerta Cruzamos La última vez recordar que al final Salimos corriendo y todo Nos la lía la humparda Un pala, un pa' acá Otra puerta más Ok, o sea que cruzar otra puerta más ¿Vale? Está lleno de símbolos Ojo Se nos va la ollita ahí Oh, qué bonito Ojo Se nos abre un camino de piedra Qué guapos los pájaros, eh Y qué mareo, ¿no? Llevamos de encima Uh Menudo Aguata ma guapa tipi Aguata tipi Aguata papas ¿Dónde me lleva, muchacho? Operación triunfo Al final Al final el juego acaba siendo el castillo Vale Ojo Ok Me abres un camino De piedras Ahí me has engañado, eh Ojo Ojo Que ahí nos ha tangado Vale Debe haber algo Subterráneo En algún tipo de De cueva O algo similar O simplemente Nos lleva un edificio Que hay escondido por ahí Por el mundo Abrimos puerta Con precaución Otra puerta automática Y resulta que la abrimos manualmente Tranquilos Todo va bien Está un poco borraso esto, ¿no? ¿Este debe ser el libro que escribimos nosotros? A ver Vale, este debe ser el libro que... Efectivamente Este es el libro que escribimos nosotros Los rituales Todo Y ya sabéis Si queréis leerlo Le dais ahí una pausa Y os ponéis a leerlo en un momento Rituales Todo Todo lo que hablan Lo que dicen Increíble No hay más, ¿no? Así que se puedan ver Los rituales a las principales Y luego ya me imagino Que al no verse nada más A ver Para el capítulo Sobre medicina natural Los hongos hayan En las cuevas de la selva Que se pueden encontrar Los hongos en plan Indígenas Rituales Pasillos Debería escribir acerca de esto En la descripción Bla, bla, bla Ok ¿Qué tal esta presentación? ¿Una especie completamente nueva? ¿Tiene nombre pendiente Investigar y comparar? Ok Pues setas nuevas Muchas fotos ¿Y qué se? Por la ventana volando No Vale Vamos a la puerta del fondo Atención Que pondrá la pegatina De precaución Puerta automática Ahí lo tenéis Y nosotros La abrimos a mano Nada Tranquilos Así somos nosotros Vale Esto es como un almacén Esta es como la foto De un indígena, ¿no? Es como un camión Un almacén ¿Un algo? El libro fue bastante bueno Pero La gente no está interesada En las tribus perdidos Deforestación O la aceleración global No pensamos De estas cosas Hasta que sea demasiado tarde Vale Nos cuenta mía Que efectivamente Esto no le interesa a nadie Los espíritus del Amazonas Vale Este es el libro Que escribimos nosotros ¿No? La portada La contraportada Descubre la fin Y básicamente dice Solicitud de pago Desde el impago De 60.000 dólares De bebé De siempre Préstamo obtuvo Vale Estamos embargados Básicamente Nos piden pasta Que debemos Por una hipoteca Tenemos otro recibo Que importante Solo recibo ¿Verdad? En este juego Quirófano Anestesia Banco de sangre Filtación Coste total Que estábamos enfermos ¿O qué? Ah mía Ella estaba enferma Factura por estancia En hospital y tratamiento Enfermedía Metal quirúrgico O sea que mía Estaba enferma Ojo que esto acaba Estimado doctor Higgins Vale Básicamente Nos financiaron La expedición Para poder encontrar Cosas de cura Hasta la tragedia La gente No se importa No fue Ni otra vez No hubo No hubo Interest En ellos Si no hubo Un dinero Para ser Hacido Vale O sea que Básicamente Mía estaba enferma O está Ya lo veremos Y nos financiaron Para poder ir allí Y descubrir Nuevas curas ¿No? Nuevos tratamientos Nuevas Nuevas cosas No nuevas setillas Vale Correcto Es el mismo libro Otra carta Nos explica que dan Muy pocas comunidades Y si están en su derecho De seguir su propio camino Por su culpa Lo lleva a Waka Han perdido esta oportunidad Vale Básicamente Que les asedian Los lleva a Waka No tienen ya donde esconderse Básicamente Libro Los libros Los libros Todos los libros Vamos Que básicamente Es toda culpa Por los libros Salimos de nuevo Por la puerta Automática Muchas gracias ¿Tú crees que yo soy Bueno, no te preocupes, vamos a leer por aquí El libro me dio que es solo para entusiastas Bueno, esto son las críticas, ¿no? Dice que hace poco la tribu vivía Los de Abawaka vivían totalmente aisladas Nosotros fuimos en primeros a encontrarlas Hicimos el libro Conocer sus secretos, todo, tal Claro, nos hablan muy bien de los de Abawaka Ahora hablamos muy bien de Abawaka Que están muy sanos Su vigor excepcional Con lo cual, eso atrae a la gente, a los medios Y, claro Hace que todo el mundo vaya allí a investigar Con lo cual, los de Abawaka no vuelven a ser la misma tribu Y al tocar a Mia desaparecerá Están visiones de futuro pasado Que pasa, que no pasa Ojo con ello, eh Bueno, vamos a beber agua Que nos viene muy bien Vale, pues Volvemos a la cama donde estábamos Volvemos todo a tope Con lo cual, vamos a coger esto Y vamos a hablar con Mia Mia, I I drank another dose of ayahuasca And But why didn't you tell me you were sick? Jake Is that why we were here? You have Abawaka, have a remedy And we were going to get it for you? If only it was that simple I would have told you Already Then why don't you just do it? I'm afraid you won't get back to me I'm afraid you won't get back to me And all I want Is for you to be safe Whatever it is, Mia Please tell me Please, Jake Just keep going If you can't make it Neither can I Let's just Not bring us up again Until you're safe Okay? I don't understand Any of it But I know I have to find you Let's just focus on that Please These conversations The radio Are a little rar In the sense Of that Well, never tells us where it is Always tells us That we can keep going But, of course The issue is I have a lot of 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 For finding For a lot of To find a kind of Curious Or to investigate Sobre her But, of course It is a little It is a little Well, yes She has to be The campamento And, of course And, of course From there It is all very strange And, of course I have even Ha come to think That maybe She is even A little But, of course Is a little A bit A little And, of course That is to be A little We are You know We're In a lot of In a lot of After all Of this Peripecia Yes So We are Of course Because, of course Because She is Otra, sobrevive aquí Vale, y de momento seguimos con eso La ratilla quiere que la apedre, porque no hace más que seguirnos Vale Pues nos va a tocar Nos va a tocar bajar por aquí, perfecto Vale, y encontramos Un lago, que yo creo que va a ser un poco Como zona segura, ¿no? Como cuando el inicio ¡Sup! Madre Segurísima la zona Vale Vale Vale, aunque no lo parezca me he callado Porque se me ha puesto el corazón a mil ¿What? Un caimán negro Madre mía, chaval Segurísima Es una zona súper segura Tengo sanguijuelas Seguro más no poder Madre mía, niño Cáete, cáete Vale, ahí vemos que estamos bastante bien Pues sí, lo dicho Súper seguros Vale, vamos a calmarnos un mes Son las 2 y 10 Estamos a tope Estamos en 37, 26 Vamos a mirar el mapa Yo creo que de las últimas veces Porque estamos en 37, 26 Estamos aquí, ¿vale? Así que a partir de ahora Mirar el mapa realmente es tontería Porque no conocemos nada Así que nos va a tocar simplemente Avanzar, avanzar, avanzar Y avanzar Bueno, por la parte norte Llega hasta aquí Un sistema de De cuevas, parece Voy a coger esto Porque quiero hacer una pequeña prueba Vale, vamos a hacer una cuestión Antes de entrar aquí en el sistema de cuevas Y es el siguiente Si yo fabrico Bueno, pues llegamos a la zona norte La cual el río acaba En una especie de catarata Lo que me gustaría es salvar aquí Antes de incluso De meterme dentro Pero, ¿qué queréis que os diga? En la expedición está la emoción Mira cómo la pasa Vale Vamos por el norte Un pares Vale Y salimos por la zona norte Ok Estamos yendo hacia arriba Hacia la zona norte ¿Qué habrá? No tengo ni idea Pero desde luego Ahí nos hemos colado Eh, no sé si habrá una cueva submarina Mira, por aquí al lado hay una cueva ¿Es una cueva? O... Espera Vamos a asegurarnos bien No, no, no ¿Qué haces? Uf, casi me caigo ¿Es cueva o no es cueva? No, no, no No es cueva Parecía que era una cueva Pero no, no, no Déjate, déjate Sigue, sigue caminando Sigue caminando Espacito, con calma Que como nos encontremos otro caimán Verás tú la risa Recordamos que esto ya es Mapa libre Mapa libre Me refiero a que no A que no está marcado por ninguno Así que vamos ahí Vale, es una cueva Se caen piedras por ahí Vale, salimos a la zona norte Ahí estoy viendo una serpiente ¿Dónde se supone que estamos? En el 3822 En el 3822 Vale, estamos aquí Con lo cual Por aquí volveríamos a la zona donde estábamos nosotros Así que hay que volver Hay que volver Para atrás, para atrás Si no tendríamos que dar toda la vuelta para poder Gestionar la vuelta Hay que volver por donde hemos Oh, ¿podremos volver o no? Ojo, que por aquí sigue las cuevas Ah, no, es la de antes Chusto Vale, yo entiendo que ya no puedo volver para arriba Una cueva aquí abajo Ojo, cueva ahí abajo Cueva secreta Vámonos Que encontramos una cueva secreta Submarina Verás como nos saiga un cocodrilo Que gracia nos va a hacer Vale, llegamos a donde hemos visto antes De arriba Y si yo viajo hasta el fondo del mar Aparte de ahogarme Porque es lo que voy a hacer Me voy a ahogar Aquí no hay nada más, ¿no? Sube, sube, sube Sube, sube Que esto es una poza sin fondo Llegas arriba, ¿no? Tragas un poquito de agua Pero llegas arriba Ahora coge aire Y ya está ¡Fuuu! Vale Pues volvemos Bueno, hay que investigarlo todo, ¿no? Madre mía Coge aire Y salimos por aquí ¿Por dónde salimos? Por aquí salimos Vale Y entiendo que por aquí no puede subir, ¿no? No se puede trepar Bueno, esto debajo de la cascada Y aquí no hay nada, ¿no? Vale, salimos de aquí Y damos la vuelta por otro lado Bueno, ¿qué se le va a hacer? Cosas que pueden ocurrir La exploración es así ¡Madre mía! En un momento, niño Bueno, amigos Pues ya he dado toda la vuelta Y os explico exactamente ¿Os sigue el cocodrilo aquí? El cuerpo del cocodrilo Ha desaparecido Bueno, pues con un tiento, ¿eh? Con cuidadito Os explico Básicamente lo que hemos hecho es Subir por toda esta zona de aquí He tenido que bajar sin... Sin más Porque no había otra historia Y hemos dado toda la vuelta así He vuelto a bajar He vuelto a venir por aquí Y hemos vuelto a subir, ¿vale? Así que ahora ya sabéis que zona norte no Zona sur Sí Vamos a comer un poquito de aquí De hecho, debería Ahora de... De poner un poquito para el agua Porque tengo un poquito de sed Así que podemos poner esto aquí Que se vaya poniendo de aguaita potable Y poquito a poco ir bebiendo Vale, allí por lo que estoy viendo Hay como una especie de tienda de campaña O similar Si vamos a intentar llegar ahí A ver Y con calma, tiempo y tesón Llegamos a donde me gusta mogollón Y si no cruzco nadando, ¿eh? ¡No! ¿Qué es esto de aquí? Chaval, por los pelos Una araña Por los pelos, niño Por los pelos Menudo esquive hemos hecho ahí, ¿eh? Increíble Increíble Eso se merece un like Vale, vamos a ver Hay como guías de nenúfares En plan Sigue el camino hasta allí Así que nos la vamos a jugar Vale, y vamos a ir nadando Todo sea que aparezca un cocodrilo Y nos dé un poco ahí Y nos coma Aparentemente llegamos bien ¿Lobos? ¿Se ha escuchado un lobo? Es cosa mía Vale, dice que Se nos ha marcado algo en el mapa No, no Vale, hablamos con Mía Con nuestro encampamento ¿Qué es lo que pasa? Vale, bien, 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 bien Bueno, pues hemos encontrado un campamento en el cual parece que hay un poco de todo Esto es una serpiente, ¿no? Bueno, una anaconda más bien Bueno, 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 ¿en serio? Sí, porque es un osito Vale, bueno, básicamente lo primero que lo... ¿esto servía para grabar? Sí, vale, vamos a guardar aquí en el super campamento de verano que hemos encontrado Madre mía, niño, un pedazo de campamento, ¿no? Con troncos, todo, caña de pescar Vamos a seguir preguntando la mía sobre el campamento Incluso mataron a una honda Vale Vale, perfecto Bueno, vamos a ver, porque aquí tenemos un poco de todo menos carne, yo creo, ¿no? Aunque tenemos las latas y tenemos todo Así que vamos a recolectar una lata de té Vale, me da bolsitas de té Que las bolsitas de té, pues bueno, ahí van a hacer cosas y sus historias Vale, esto me lo voy a comer Me da un poquito de energía Es agua sucia, vale, aquí tenemos para cocinar Estaba pensando en hacer una hoguera y cocinar, pero es que realmente no tengo... Paquete de nueces Está la mochila acá llena, ¿eh? ¿Esto qué es? ¿Una cuerda? Vale, vamos y... Techo de hojas, cuaderno Uf, creo que estamos... Que nos estamos acercándonos a Ayahuasca Vale, pues básicamente esta gente, pues, estuvo por aquí Y junto a él estaban su mujer Sofía y su hija Han tenido mucha suerte de encontrarse con los otros Porque la pequeña tenía fiebre Vale, le ayudaron a curar y demás A ver, Carlos sigue diciendo que no deberíamos de confiar en Almeida Creo que su pistola y su forma de actuar se mira lo de los comandos Vale, pues estaban aquí con más gente Se encontraron, se reunieron, eran felices No se fiaban de todos Dios, 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 Dios Joao muerto Los Yabahuaca nos atacaron No creo que fueran ellos Nos atacaron unos salvajes con calaveras pintadas en la cara No me lo puedo creer Saltaron sobre él y empezaron a ver sangre por todas partes Solo queríamos hablar Su aspecto era aterrador Eran como esqueletos Parecieron animales Eran demonios Dejamos a Joao atrás Blanca quería volver a por él Pero hay... Hay que estar mal de la cabeza para querer volver ahí Aquella lanza lo atravesó por completo Es increíble Ha perdido mi diario y todas mis notas Pero necesita escribir lo que ha pasado en Joao para... Ta, 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 ta Llevan tíos sin dormir Todo les afectó mucho Si no fuera por Almeida Nos habrían matado a todos Todos seguimos aturdidos Por lo que ha pasado Blanca es la peor que lo lleva Normal, han matado a su chico Vale, el grupo quiere votar Si nos vamos ya O si seguimos buscándolos a Yabuaca El problema es que no sabemos a dónde ir Vale, o sea que tuvieron problemillas técnicos Vale, los atacaron los calavera estos Otra nota Me llamo Isabel Pineiro Veanlo y soy enfermera Vale, y quiere compartir sus hallazgos y demás Están avanzando buen ritmo Y ahora un poquito de la expedición Tengo aquí una caña de pescar A la que yo creo que le podemos buscar un huequito ahora mismo Y darle un uso, ¿no? A ver, tira esto de momento A ver, si he dicho que tires eso de momento Me coges la caña de pescar Vale, esto te lo vas a comer Del tirón Eso es Nos pude bastante la vida Vale, solo nos queda agua Eh, nos vamos a acercar al río Trampa Para caña de pesca ¿Cómo que trampa para caña de pesca? Se coge una caña de pesca No una trampa de caña de pesca ¡Ojo! Anzuelo de pesca Y anzuelo de hueso Ah, mira con Vale, vale Cuerda Pluma de pájaro Y cáscara de nuez Ole, ole, ole Y se pueden hacer Anzuelos con espina Y con aguja de hueso A ver, o sea que yo hago fabricar Hago anzuelo de pesca Vale Entonces que se supone que yo le doy a la caña de pesca Se supone que Ah, vale, vale, vale Espera, espera, espera Claro, ahora sí Ahora coloca un cebo ¿Tengo gusanos? Bueno, 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 bueno Espera, 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 espera Verás como ahora sí Me he lanzado al agua, hombre Verás como ahora sí pescamos Ya le hemos puesto el anzuelo Y ya le hemos puesto un cebo de un gusanito Mira cómo viene, mira cómo viene Ahora sí, eh ¡Ojo! Y tenemos un pececillo ¡Madre mía! Toda la noche para aprender esto Vale, trincamos el pez que no podemos Con lo cual lo recolectamos Y lo que vamos a hacer es un poquito de carne Ya que llevo aquí A ver, haz esto fuera, ¿ves? Coger Coger Vale, venga Dale que te da Dale que te da Dale que te da ¡Enciéndelo! Lo tenemos Lo tenemos Bueno, y ahora ya con esto Ya sabéis que ahora aquí Vamos a poder hacer de todo un poco En primer lugar Vamos a vaciar el agua Eso es Se nos va a calentar el agua Le podemos meter Que era... No tengo estas azules Vale Y una de estas que me da Comemos Gas basada Dos de energía y proteínas y demás Vale, pues vamos a dormir Lo dicho Vamos a descansar tranquilamente Tenemos un montón de cosas aquí De latas, de comidas De agua Así que nada Dormimos aquí tranquilamente Guardamos por si acaso Y a dormir Muy bien amigos Pues ya hemos dormido Hemos descansado Hemos grabado Tenemos todo a tope E iba a continuar Cuando he descubierto una cosa nueva Y he dicho Mejor en el próximo capítulo Sí, 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 sí Porque he descubierto algo Que es muy interesante Pero, pero Tengo muchas ganas de contaroslo Pero, pero mejor en el siguiente capítulo Así que espero que os haya gustado Y en el próximo más Adiós Chau, chau Chau, chau